Hay cosas que uno habla y parece que fuera muy por allá y esto, pero no, están ahí y están ahí para todos. Ustedes saben que el proceso de manifestación pues uno pide, ¿cierto? Algo que quiere, puede ser un trait extraordinario, ¿ven? Luego lo siente, ¿cierto? Convencido de eso en la mente consciente y la subconsciente sobre todo. Si el subconsciente no le cree a usted eso, entonces no va a pasar, pero si usted se lo hace creer, va a pasar, ¿ven? Sintiéndonos, pensando, emocionados, en ese estado de relajación sobre todo, ¿ven? Y las cosas llegan, se manifiestan, ¿ven? Claro, hay momentos para todo. Hay momentos para sembrar, hay otros momentos para recoger y esto. Pero lo que yo les quiero decir a todos para que ustedes se preparen es que hay un nivel donde usted pide y resulta que cuando usted piensa en eso y lo pide, ya antes de que usted pidiera, ya llegó. Les voy a poner un ejemplo, ¿listo? Yo estaba pensando en estos días, como yo juego tanto tenis, ¿ven? Entonces, yo estaba pensando, voy a tener que pedir otros zapatos, ¿ven? Porque ya los otros están ya como deteriorándose un poco, ¿cierto? Lo pensé, no comenté nada porque se me fue la idea, cuando llega una persona acá que nos ayuda y yo le veo unos zapatos en la mano y me dijo, mire, Jaime, ya había comprado esto, acaban de llegar. ¿Sí me están entendiendo? O sea, antes de que uno pida, ya llega. Prepárense para ese nivel. Pero esto es en serio, o sea, se los estoy diciendo por testimonio. Quería otra experiencia, ¿ven? Lo pensé. Entonces yo dije, bueno, dos o tres semanas estará llegando. No, 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 ya había llegado el día anterior. O sea, hay un punto en que la mente, cuando está bien programada, cuando usted escucha esos audios todo el tiempo, cuando usted habla con personas positivas y prósperas, cuando usted lee, cuando usted tiene esta energía, que el cerebro ya se anticipa a los futuros deseos y se los va a traer antes, ¿ven? Esto usted no se lo va a escuchar a nadie. Yo no le estoy hablando cuento aquí, yo le estoy hablando por testimonio, ¿ven? Cosas que uno quiere antes de que usted pida, Dios ya se las va a mandar. Y usted dirá, ¿y este hombre por qué sale con él? Pues porque me está pasando, ¿ven? Y yo he esperado toda mi vida para eso. Usted se imagina uno estar en un nivel de energía y estar en un nivel de pensamiento donde el subconsciente suyo, donde no existe el tiempo, no hay pasado ni futuro. Da igual, ¿ven? ¿Se anticipa a lo que usted quiere y se lo va a traer primero antes de que usted lo pida? Manténgase conectado. Porque cuando uno está conectado, cuando uno escucha estas cosas y uno las cree, ¿ven? Le van a pasar. Esa es una elección. La otra elección es estar escuchando noticias negativas, que yo no sé quién, yo no sé qué. Mire, que yo ni siquiera soy capaz de decir que la actriz de 40, yo no sé cuántos años le cree que esto, que la otra. Entonces, el cerebro le va a creer también y eventualmente también le va a pasar esas cosas, ¿ven? Yo decido no estar contaminándome de eso, ¿ya? ¿Por qué salen tantas noticias negativas? Porque eso es lo que le gusta a la gente. Porque eso es lo que vende. Porque es lo que más views tiene. Porque esos documentales de asesinos y de pedofilios y de todas esas cosas están ahí. Porque la gente los ve. Yo no quiero ver eso. Yo no quiero contaminar mis ojos, mi alma, mis emociones con esas cosas. Hay muchas cosas mejores que eso, créame, y es una elección.